Estamos con Miriam Bregman. Yo quiero cambiar de tema y directamente el caso Chocobar. Me parece que lo que ha hecho el fiscal hoy de estar de acuerdo con el defensor, como que no hay acusación contra Chocobar. Y creo que empezamos a hablar de un debate real, no un debate falso, mano dura, mano blanda, esos debates falsos. Sino acá hay dos delitos. Uno, un delincuente que apuñala a una persona, se dará fuga, y por otro, un policía que lo fusila. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes porque en uno interviene el Estado. Entonces, hay una actividad estatal directa que es el primero que tiene que responder. Lo peligroso es que Patricia Bullrich y luego Macri recibiendo al policía, lo convierte en una política oficial, ya no queda como que fue un error de Bullrich o que fue una decisión de ella. Es que sí, hay una inversión de la carga de la prueba. Algo que en el derecho se utiliza para casos muy, muy precisos, porque hay un reconocimiento, incluso dentro del propio sistema capitalista, que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y quien tiene el monopolio de la fuerza de mandar a alguien a la presión y demás, tiene ciertos límites, garantías, que se han peleado y que peleamos cada día por defender habitualmente. Entonces, se invierte esto, se dice, se es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y Patricia Bullrich ha hecho su propia máxima. Se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, cualquier miembro de las fuerzas de seguridad que cometa un hecho, en lo cual termina con la vida de una persona, porque lo hizo también en un ámbito muy distinto, como el de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, actuó de la misma manera. El hice de Rafael Nahuel, creo que después tenemos que hacer un hincapié fundamental. Sí, 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 hablemos luego porque hay un tema muy importante de las últimas horas. Ella invierte la carga de la prueba. Dice, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero, ¿dónde pongo el eje yo? Ella deja que demostremos la culpabilidad de la gendarmería, de la prefectura o de la policía, en el caso de Chocobar, no deja eso. Ella dice, nos deben demostrar que el policía, el prefecto, la gente de seguridad que corresponde en tal caso, es culpable. Pero ella no deja que lo demostremos libremente, porque ella adultera pruebas, interviene, hace que el presidente se reúna con el policía, da un mensaje claro de lo que tiene que hacer la justicia, porque si el presidente de la nación se reúne con Chocobar y no con la madre del chico que murió, lo que está dando es un mensaje de que acá nos debemos de poner. Y en el último no te lo dijo ninguno. O con ninguno. Con ninguno. Que es lo que debe hacer, no reunirse con nadie. Bueno, pero él tiene una responsabilidad como Estado, porque esas fuerzas de seguridad en última instancia, pasando por Patricia Bullrich, responden de él y Chocobar actúa ilegalmente. En todos los casos, Patricia Bullrich quiere mostrar que hay un enfrentamiento. Digo, y aclaro una vez más, uno, casos que son diferentes. Un caso de gatillo fácil, de control social típico del Estado en la calle, sobre sectores vulnerables de la sociedad, y otro caso son dos casos de protesta social, como Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Pero los dos casos actúan igual. Para mí Rafael Nahuel es algo tremendo. Yo vi la discusión que hubo la palabra de Mirta Legrán entre un colega y la vicepresidenta, y la vicepresidenta le faltaba decir, dijo, estaban armados, tiran esto, tiran lo otro, qué armas, qué armas, y no sabía. O sea, el Estado quería acusar a Rafael Nahuel no sé de qué, como que estaba armado, que contaron armas, y resulta que después se demostró que solamente había armas oficiales de la gendarmería. O sea, que es gravísimo. Y quedó diluido el caso, casi en el aire de aburrilla. Bueno, ahora lo... Me parece que es súper grave. Es muy grave. Lo acaba de reflotar en las últimas horas Patricia Bullrich, porque dijo que Rafael Nahuel y otros de los jóvenes que estaban en esa protesta tenían restos de pólvora en la mano. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Por qué, algo que nos consta que pasó, se presionó a los trabajadores del Centro Atómico Bariloche para que no aclaren que la pericia estaba terminada? Porque esa pericia se está haciendo en Bariloche, la pericia no se terminó, le faltan varios días. Incluso que se encuentre pólvora en la mano no quiere decir que la estaba usando en ese enfrentamiento. Tal cual, disparado, obviamente. Bueno, o que haya disparado, exactamente. Entonces, hay una manipulación absoluta de todas las pericias, pero me parece que van enfocadas siempre en el mismo sentido. Ella necesita demostrar que hay enfrentamientos. ¿Por qué? Porque quiere avanzar en los mecanismos de control social, en los mecanismos de militarización. En este momento, Patricia Burrich está en Estados Unidos reuniéndose con la CIA, con el FMI, con la DEA. Van a ir a reunirse con el Comando Sur. O sea, cada vez replican más las políticas de Honganía, ¿no? ¿Y qué quieren hacer? Quieren militarizar una sociedad que cada vez los cuestiona más. Eso es lo que quieren hacer. En la Patagonia, defender claramente los intereses de los grandes terratenientes, y en otros lugares, de los grandes empresarios, que quieren despedir libremente, o el propio Estado, ¿no? Que también está... Vos han militado por derechos humanos durante décadas, y esta película ya la vivimos nosotros. Esta película ya la vivimos. Yo siempre cuento un caso que nos tocó muy de cerca. Rucauf, recordarán ustedes que... Mano dura. Hay que meterle bala. Sacó una bala, ¿te acordás que sacó una bala? Meterle bala a los delincuentes. Bueno, en Quilmes, unos pibes habían robado un McDonald's, en ese momento creo que eran 50 pesos habían robado, un policía alentado, ¿no?, por este llamado a actuar así, que había hecho Rucauf, empezó a los tiros, que estaba cargando nafta, ni siquiera estaba de servicio, empezó a los tiros. Una compañera mía, Carla Lacorte, estudiante veterinaria, bajaba, bueno, vos recordás el caso, bajaba de un colectivo en ese momento, al día de hoy ella está en silla de ruedas, pasó por decenas de operaciones. Esto termina así, con chicos muertos, con personas lesionadas... Con autoridades casi matan a una jueza. Bueno, es que es la consecuencia directa, iba a poner ese ejemplo, es la consecuencia... No hay una desconexión entre el discurso oficial y que termine una jueza y otros funcionarios judiciales y gente que pasaba por la calle heridos de gravedad. Porque es cumplir la orden que se da del Estado, si de la máxima autoridad del Estado se dice eso, así se actúa. Una de las lecturas que se esgrimieron sobre el caso Chocobar y como el presidente lo recibió, fue, esta es una forma de tapar, si se quiere cubrir, otros temas que electoralmente cuestionarían al gobierno, como tiene que ver el problema económico. Pero en realidad, claro, uno empieza a historizar o a sistematizar otros casos, como el de Rafael Nahuel, también el de Maldonado, y la gran cantidad de protestas seguidas de represión policial, en muchos casos policías provinciales, que no son las que se cubren los medios, y uno en realidad empieza a ver que es una variable indispensable la represión, que en todo caso, si funciona para tapar, además, digamos que socialmente, se avale este hecho y se festeje lo que hizo este policía, funciona para tapar la noticia económica, viene bien, pero en realidad es más profundo. Es más profundo, creo que sí, que hay como dos planos. Un plano de que el gobierno intentó cambiar el eje de la discusión, un gobierno... Porque había cámaras, no había manera de esconderlo. No, no había manera de esconderlo, pero creo que lo utilizó también en unas semanas donde venía muy asediado por la movilización popular, con gran descontento, el dólar caída, las encuestas, sí, las variables económicas que no le cierra una, y que lo usó para eso, pero también es más profundo, porque bueno, siempre decimos, el ajuste no pasa sin represión, y es así. Y debo mencionar algo de hace un ratito, en Salta, una represión feroz de la policía urtubey, a trabajadores del ingenio tabacal, recién me decían antes de entrar que hay una verdadera cacería desatada buscando trabajadores por todos lados. Todo despedido. Sí, 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 es terrible, es terrible, porque este modelo del gobierno nacional también se replica en las provincias y vemos cada día represiones más grandes en las provincias. Miriam, tengo que decirte que se me acabó el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Ya viene Alejandro Bercovich, Mariano Hamilton, Minuto1.com, nosotros nos reencontramos el lunes.